El signo de Tauro me marca mucho negocio, puertas, trabajo y dinero, oportunidad y ciclos de crecer en ese momento que tú tanto necesitas. Vive el hoy, disfruta el hoy y trata de todo lo que estés sacando en cuestión de trabajo y dinero, abrirte oportunidades para ciclos nuevos. Para ti querido Tauro, te recomiendo mucho que te estés vistiendo de colores alegres, azul, verde, blanco. Si tú utilizas corbata, trata de eso para comunicar seguridad en ti. Días de tener mucha tranquilidad en lo que tú quieres y en lo que tú haces. Tauro, viene entrada de dinero que va a estar liquidando algunas deudas. Dice que con tu pareja, planear un viaje o algo que vayas a traer en cuestión de amor. Para mis amigos del signo de Gémino.